Este miércoles viene a Córdoba el presidente de la Nación, Javier Milei. Viene en una ocasión especial y creo que hay una enorme expectativa de mucha gente por asistir a ese encuentro, digo. Sí, Julio, viene Javier Milei, va a estar a la mañana, entre las 11 menos cuartos, las 2 y media. Está previsto que diserte en el marco del aniversario número 47 de la Fundación Mediterránea. La verdad es que hay mucha expectativa, más de 2.000 inscriptos desde la organización, desde la Mediterránea. Ya dijeron que no hay más lugar, que no hay más lugar para acreditaciones, que por favor no envíen WhatsApp ni llamen por teléfono. Bueno, se espera que Milei diga, que no haga grandes anuncios, por supuesto, seguramente va a hacer un repaso de lo que viene siendo la economía. Pero hay que ver si no tiene un guiño por el tema de retenciones, particularmente creo que no. Y desde lo político hay que ver si le responde a Macri, que el lunes pasado estuvo en la bolsa. Y entre otras cosas dijo que Milei tenía una psicología especial, que no cayó muy bien eso en el entorno de Milei particularmente. Pero lo importante es que va a estar Milei y que va a dar definiciones económicas en un momento donde ha bajado el dólar, ha bajado el riesgo país y el gobierno puede respirar un poco desde ese punto de vista. Bueno, le vamos a consultar a un economista, el licenciado Jorge Ingaramo, quien está vía Zoom, respecto a qué se espera que pueda llegar a decir Javier Milei aquí en Córdoba el próximo miércoles. Licenciado Ingaramo, un placer saludarlo. ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo les va? Bien, un placer. Un placer saludarlo. Bueno, Jorge, ¿qué espera usted que venga a decir Javier Milei el próximo miércoles aquí a la bolsa? Bueno, es característico de él su discurso, de repasar lo hecho hasta ahora, autologiarse. Y, bueno, quizás nos mande algún que otro insulto a los economistas. Y espero que... Yo esperaría que hiciera algún anuncio sobre los derechos de exportación, ¿no? Estando en Córdoba, me parece que es muy importante que dijera, que confirme que cuando bien pueda, va a poder sacar los derechos de exportación. Pero reconozco que no lo va a hacer. También reconozco que el incremento previsto en el presupuesto de 100,3 puntos porcentuales en la recaudación de derechos de exportación para el 25 es un cálculo mal hecho, que de ninguna manera se va a obtener esa suba. Así que en algún momento vamos a tener la modificación de las retenciones, que yo creo que para Córdoba significan mucho. No sé si va a decir algo sobre otros temas que nos interesan. Por ejemplo, la parte de infraestructura, la parte ferroviaria, la parte de la hidrovía. Bueno, él es muy, muy de la parte monetaria y fiscal, ¿no es cierto? Y bueno, sobre el CEPO supongo que dirá lo que dice siempre, que él puede abrir el CEPO con plata o sin plata. Si es con plata, lo abre ya. Y si es sin plata, bueno, lo abre según cómo se comporte la oferta y la demanda de saldos reales en pesos y en dólares. Y yo creo que en este momento tendría la posibilidad, tiene coraje, cosa que no creo que lo tenga Caputo, de abrir el CEPO porque la demanda de saldos reales neta es en pesos, no es en dólares. Dólares sobran porque los está comprando el Banco Central. El Banco Central ha comprado más de mil millones de dólares en lo que va de octubre y mil cuatrocientos millones de dólares aumentaron las reservas brutas en un mes. Así que ese es el temario. Ahora, ¿qué hace mi ley? Bueno, es una persona especial, digamos. Vamos a seguirlo Macri en eso. Vamos a seguir la línea de Macri. Jorge, pero ayer te escuchaba en una entrevista con Willy Cohen en Radio Rivadavia y dijiste que, según tus estimaciones, mi ley podría levantar el CEPO entre el 20 y el 31 de enero. ¿Lo considerás así? Ah, sí, yo soy un brujo. No sé si te reuniste con mi ley. ¿Eh? No sé si te reuniste con mi ley o tenés alguna información calificada. No, 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 no. Esas son deducciones lógicas. A ver, te cuento cómo surge la devolución, porque si no parece un loco, parece un chiflado que se le ocurre decir que es 20. Bueno, primero, el campo tiene que sembrar 25 millones de hectáreas, o sea que va a desembolsar dólares, o sea, soja y maíz, por aproximadamente 5 o 6 mil millones de dólares en octubre, en lo que queda de octubre, noviembre, diciembre y enero, que es más o menos la siembra de la cosecha gruesa. El día, creo que 13 o 14 del mes de enero, se pagan los 1.700 millones de dólares que ya están depositados en un banco en Nueva York, de intereses del primer gran vencimiento de los bonistas, y también los 3.100 millones de dólares de capital, que son el repo que consiguió Caputo. Entonces, y además, hay el antecedente de que ya Pampa Energía colocó a 4 años deuda al 5,75, lo cual refleja un riesgo país a 4 años de aproximadamente 175 puntos. Entonces, el razonamiento es bien simple. Acá la discusión, además, me olvidaba, el Banco Mundial y el BID anunciaron créditos para la Argentina por 4.400 millones de dólares para el sector privado y 4.400 para el público, con una abrumadora participación de los préstamos de carácter social que van al Ministerio de Capital Humano, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, el Banco Mundial y el EBIT nunca hacen esos anuncios si no está ya muy avanzada la negociación entre el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional para un nuevo acuerdo de facilidades extendidas, porque hasta ahora venimos cumpliendo, sobre cumpliendo todo, menos la acumulación de reservas, que es lo que impide la apertura del CEPO. Entonces, yo digo, entre el 20 de enero que asume el presidente nuevo de Estados Unidos y el 31 de enero, va a haber por lo menos dos llamadas telefónicas muy importantes. Una, la del Fondo Monetario Internacional preguntándole al Tesoro de Estados Unidos si hay plata fresca para la Argentina. Por supuesto que el Fondo Monetario Internacional va a decir, a nosotros nos gustaría que si hay plata fresca para la Argentina, la Argentina flote el tipo de cambio, tipo de cambio libre. Nosotros hoy tenemos BLEND para las exportaciones, CEPO cambiario, tipo de cambio fijo, múltiples tipos de cambio y además intervención usando la plata del BLEND para comprar, para vender dólares en el contado con líquido del Banco Central. O sea, todo lo peor que se puede imaginar cualquier funcionario del Fondo Monetario Internacional. Y la segunda llamada va a ser del Fondo Monetario Internacional a Caputo para preguntarle, che, ¿estás dispuesto a flotar el tipo de cambio si nosotros demandamos algo de plata fresca? Creo que esa es la única gran discusión que queda pendiente. ¿Y eso se arregla? Pateada. O sea, que entre el 20 de enero que asume el presidente de Estados Unidos y ya toda la decisión de que el Tesoro apoye o no la votación del directorio del fondo de que la Argentina tenga plata fresca. Y el 31 de enero, que ya prácticamente va a estar firmando todos los papeles, evidentemente se puede levantar el CEPO con plata. Ingaramo. Y si no, sin plata. Y si se da este escenario que usted está describiendo con muchos detalles y datos, ¿a cuánto se va a ir el dólar? ¿Ese dólar flotante cuánto va a costar? Eso no lo sabe nadie. Eso sí es lo que dijo mi ley. Yo lo que puedo hacer es flotar con plata o sin plata. Si floto con plata, por supuesto que no va a subir mucho. Si floto sin plata, puedo tener algún pequeño incidente, pero lo vuelvo a repetir, la oferta neta, perdón, la demanda excedente neta de saldos monetarios, hoy es en pesos, no es en dólares. Hoy el Banco Central está comprando dólares. Y cómo compra los dólares, a quién se los compra, a los exportadores, a la gente, etcétera, etcétera, pero dándole qué, pesos. Quiere decir que es muy difícil que pegue un salto cambiario muy importante, bueno, y estará en alguna zona entre los 1.025, que es hoy el blend de exportación, y los 1.150 que es el contado con líquido, o 1.170 que es el contado con líquido. Y en alguna zona de ese intervalo va a estar seguramente. Además me olvidé de decir una cosa, que es muy importante. Lo dijo Caputo y pasó desapercibido. Él piensa que el vencimiento de julio, del mes de julio, con los bonistas, que otra vez es de 4.800 millones de dólares, lo va a pagar con, yendo al mercado voluntario de deuda. ¿Cómo va a ir al mercado voluntario de deuda? La única manera de ir es sin cepo. Así que es clavado que, además, si él no fuera al mercado voluntario de deuda sin cepo, antes de julio, para conseguir la plata de los vencimientos de julio, tendría que hacer un canje voluntario, entre comillas, de deuda con los bonistas. ¿Eso lo va a hacer en medio de un escenario electoral? No me atrevo a pensar que estén en condiciones de hacerlo. Yo creo que lo van a hacer lo más rápidamente posible. Ni bien asuman un nuevo presidente de Estados Unidos, tratarán de sacar el cepo e ir rajando a buscar plata en los mercados voluntarios de deuda para pagar con nuevos bonos la deuda en bonos que le vence en julio del año que viene. Justamente, Jorge, teniendo en cuenta el escenario electoral del año que viene, ¿te preocupa que el plan o la estrategia que está llevando adelante mi ley tenga más de velocidad que de sustentabilidad? No, tiene sustentabilidad. ¿Por qué no tiene sustentabilidad? ¿Quién dijo? Él está aplicando la motosierra hard, lo cual le permitiría incluso hacer mi propuesta de rebaja de retenciones. Si la escucharan y hicieran bien los números, se darían cuenta que se puede hacer perfectamente una baja sustantiva de las retenciones, porque él tiene el nuevo IVA para la prensa, él tiene la plata que iba a la FIT para los premios y ahora no va a ir más, él tiene el aumento de las importaciones y el consiguiente aumento de la tasa estadística y de la recaudación de tasa estadística y de aranceles de importación. Él tiene los 400 inmuebles que acaba de mencionar del Estado, 5.000 hectáreas las tenemos de inmuebles ferroviarios acá en Córdoba, que les acaba de mencionar Franco, él tiene el espectro radioeléctrico que tiene que licitar de Arsat y Enacón, o sea, hay montones de financiamiento, o sea, es bien sustentable el modelo. Si él sigue con la política que viene llevando, él no va a cambiar la política de déficit cero, ni va a cambiar la política del balance del Banco Central, porque son el eje de su esquema. Además, él está viendo claramente la convergencia de la tasa de inflación que él llama inducida, que es el 2,5%, 2% por la tasa de devaluación, el Croninpec, y medio por ciento por la inflación internacional. Este mes de octubre va a terminar seguramente con una tasa de inflación del 3%. Quiere decir que está claramente sostenido en la convergencia de las tasas de interés observadas por el IPC y la tasa de interés, no la tasa de interés de, perdón, no la tasa de inflación de la parte de los servicios públicos, ¿no? De la parte de la economía regulada, que esa anda mucho más arriba y ahí todavía hay mucho para rascar, porque hay un punto y medio del PBI de subsidios económicos que todavía hay mucho que trabajar y donde me parece a mí, ¿no? Falta todavía mucha licuadora. Licenciado Jorge Ingaramo, muchísimas gracias. Ha sido muy amable, ¿eh? Gracias a ustedes. Que tenga buenas noches. Bueno, licenciado Jorge Ingaramo, economista que anticipaba qué es lo que puede llegar a pasar con el futuro del plan económico de Milay. La pausa y seguimos con el diario del lunes.